Me da miedo abrir el... ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Cárgate, por favor! Que canto bien, tío. Que bien canto, eh. ¿Esto qué es? Por favor. ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡Se os han caído los píxeles! ¿Esto es por donde antes, no? ¿Esto es otra vez? ¡Aaaaaaah! ¡Me estaba reventando! ¡Esto es lo que opino yo de tu cara! ¡Hala, tío! ¿Cómo se mataba esto, tío? No me acuerdo, no me acuerdo. ¡Madre mía, ya me ha matado, tío! ¡Ya me ha matado! ¿Se ha encendido la tele sola? Se me va a salir el corazón del pecho, tío. ¡Ahora me ha recordado a Bambi el juego, eh! ¡Ahora me ha recordado a Bambi! ¡Vamos a ver! ¿Cómo van las clases? Muy bien, Jen. Muy bien, Jen. Las clases van bien. Está cansado. Ahora sí se les da el pecho del corazón del pecho. Esto es la mayor mierda de las mierdas. ¡Por eso me gusta este juego, ¿ves? ¡Por esto, tío! Por esto. Esta es la Bunky. Este es el enrollado intelectual. Este es el Poy Scout. Esa es la típica puta. Y esta es la fea que la sigue. Sorprendentemente, me está sirviendo el vídeo para hacer limpieza, tío. Fíjate que, 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 fíjate que cosa. Fíjate. Fíjate que cosa. Casi me mato por romper el CD. Esto es justicia instantánea. Ya me da miedo, me da miedo. No voy a seguir. Esto va a la basura también. Estoy a hacer esto mejor. Esto es más fácil así. Pasa mejor vida y yo me alegro, me descargo, me desahogo. Vale, esto debería venir así porque es, es lo que vale este juego, ¿vale? Muy bien, curamos al perrito y al, y al pececito. ¡Pececito! Tabular. ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero, pero un momento. ¿Hay una mata de flores escondiéndose de algo? Nada, aquí, o sea, nada más empezar. No, por favor. No, 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 no. No. No me ves. No me ves. No me ves. No me ves. ¡Una vengala para disparar! ¡Sálveme! Ah. Ah, no, que no hay nadie. ¡Pajaritos! Vale, bébetela. Oh, sí. ¡Oh! ¿Cómo se abre? Igual que el DayZ. ¿Pero qué mierda es esto, tío? O sea, sigo sin entender nada de una mierda, tío. Creo que los espejos son de, tú sabes los espejitos estos para mí, que son de mentira, son, es un papel, ¿no? Como de, como de papel de plata, ¿vale? Y es para envolver el bocadillo, pues creo que los espejos están hechos de eso, ¿vale? Y además son antirreflectantes de humanos. Se ha pilao. Se ha pilao, ¿no? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Oh, ha abierto la taquilla! ¡Onda, mobilista! ¡Muy bien! ¡Ah, no! Vete, puto gordo. ¡Ah! ¡Qué repelús que da el pavo! ¿Ya le ha metido al otro? Oye, tío. Si le ha metido al otro, ven a salvarme. Que está ocupado con el otro, nen. ¡Qué equipazo, por favor! ¡Qué equipazo, por favor! Tú tampoco vengas, ¿eh? Eh, que no va... O sea, no... ¿Para qué vas a venir? ¡Andale, que hacen por el culo! Ahí os pillen, cabrones. ¡Hijos de puta! Que eres un náufrago. Que naufragia, ¿vale? Naufraga, naufragia, graunaba. Y vamos a empezar una nueva partida con este niño, que es... Es un niño prodigio. No, es mentira. Es un niño que tiene problemas en su vida. Su madre le pega... Vale, eso es un recuerdo suyo. Mira, mira, no. Es que si no, no se pondría así. ¿Están rezando? ¡Hala! Hay que contener esto. Señor Nuken, ¿podría firmarme esto? ¡Toma! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lol! ¡Atravieso la cama! ¡Sin inmutarme! ¡No me hagas eso, tío! ¡Anda ya, recitas! Esto ya lo puedo coger. Muy bien, guárdatelo todo en el bolsillo, que te cabe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál hago? ¡Eh! ¡Ahora! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto una puerta! O sea, a ver, el juego en sí no se ve, no es... A ver, el juego en sí es una mierda. ¿Vale? O sea, el juego en sí hay que reconocerlo que es un pastel que flipa. O sea, tú imagínate un Minecraft que se vea como de las top views, ¿vale? Pero van a sacar un poco más de rendimiento del juego. Pero se vea bastante mejor. ¡Uy! ¡Uy! ¡Una vez no! No, no, en serio, va. ¡Uy! Mira, mira, que tonto que tiene. Mira, tontísimo, ¿eh? No, en serio, va. ¡Uy! ¡No le he dado ni un tiro! ¡Qué bueno soy, nene! Tira, anda. Tira, tira para la... Tira para la cocina. Tira. ¿Has visto mis cedillas? Sí. Están aquí, las tengo yo. Pero yo... No pasa nada si estoy presente, ¿no? Yo solo... Yo solo estoy presente. No... No he hecho nada. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Toma! ¡Sí! 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 ¡Tobi! ¡Tobi! Muy bien. ¡Olé! Oh, fight, ese juega. ¡Oh, fake! ¿Por qué? ¿Por qué veo el cursor así? Parece Windows esto. ¿Qué es este ruido? ¡Soy un abuelo! ¡Arrastro los pies! Me voy a volver a follar Y voy a quedar otra vez mente mal. O sea, eh... ¿Otra vez mente, he dicho? Le estaba dando hacia media hora, eh. ¿Tengo los huevos vacíos, ha dicho? Chau.